¡Qué día tan hermoso para tomar el té! ¿No te parece, Teddy? ¡Excavadora pasando! ¡Mejor caja del mundo! ¡Giro a la izquierda! ¡Excava! Disculpa, conejito. ¿Qué dijiste? ¡Oh, sí! ¡Es un día perfecto! ¡Hey! ¡No puedo ver a dónde voy! ¡Corran por sus vidas! ¡Oh, no! Conejito, ¿estás bien? ¡Háblame, conejito! Servicio de excavadoras de Eddie y Kobe. ¿En qué podemos ayudar? ¿Pueden ayudarnos a limpiar todo esto? ¡Ups! Deben tener más cuidado. Dije... ¡Ups! ¡Ese fue un accidente! ¡Aplastaron a conejito! ¡No fue a propósito! ¡Chicos! ¡Pero estábamos jugando! ¡Pero mira lo que hicieron! ¡Chicos! ¡Ustedes rompieron la taza! ¡Chicos! ¡Hagamos algo divertido juntos! ¿Cómo qué? Bueno, ya que estaban tomando el té, ¿por qué no jugamos al restaurante? ¡Esa es una idea genial, Sophie! ¡Vamos al restaurante! ¡Y yo seré la chef principal! ¿Por qué no puedo ser yo? Porque a ti no te arruinaron el juego de té. Sí, de acuerdo. Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Esta canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante Y estamos listos Aventureros Y todos están invitados Oigan, chicos ¡Espérenme! Pasen, siéntense ¿Qué desean comer? Sé que ustedes tienen sed Ya viene la comida Muy bien Hay muchos clientes Tú puedes hacerlo, Tessa Dos tazones de comida Para pollo Y uno de comida Para vaca Salen enseguida, Mía Gracias Cuatro tazones de comida Para vaca Y cuatro de comida Para oveja Hora de servir comida Al estilo Tessa Oh, no ¿A las vacas es comida marrón O esa es para los cerdos? ¿Tienes mi pedido? Están muy hambrientos allá afuera Ah, claro Puedes darle a los pollos Comida verde Y a las vacas La amarilla Buen trabajo, Chef Tessa Para las ovejas ¿Será la comida marrón O la verde? Muy bien ¿Quieres un poco de agua? Ah, chef Tenemos un problema Esto tienes que verlo Los animales actúan como si fueran otros, y no ellos mismos. Por todos los animales locos, ¿qué está sucediendo aquí? ¡Sí! ¿Los llevamos de regreso a la granja? ¡Sí! Allí podrían recordar cómo deben comportarse. Buena idea, chicos. Estos animales confundidos tienen que ir a la escuela granjera. ¡Vamos, cerditos! ¡Miren! ¡Es lodo! ¡Hermoso lodo para cerditos! ¡Son cerdos! ¡No ovejas! ¡Les gusta el lodo! ¡El lodo es...! ¡Divertido, Ben! ¡Puedo hacer pasteles de lodo! ¡Vamos! ¡Por favor, revuelquesen en el lodo! ¡No! ¡Las vacas no ponen huevos! ¡Muévanse! 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 ¿Alguien puede decirme cómo hace una gallina? ¿Nadie? Solo, adivinen. Torito bueno… digo, gallo. Haz… ¡Muoo! ¡Todo lo que quieras! ¡Piensa en cosas lindas! Eso es algo que no ves todos los días. ¿Qué pasa con estos animales? Estaban bien cuando entraron al restaurante. Oh, chispas. ¿Qué tal si les di la comida equivocada? Quizás no limpie bien los vasos de agua. Quizás hice algo mal. Pudo ser culpa mía. ¿Estaba tan lleno? Chicos, la verdad fui yo. Se cayeron los letreros que estaban delante de los envases. Y no recordaba dónde iba cada uno. Así que, adiviné. Te equivocaste con la comida. ¿Por qué no dijiste nada? Yo, ah, no quería que supieran que me había equivocado. No tengas vergüenza. Fue un accidente. Debiste decirnoslo. Pudimos haberte ayudado a saber con qué comida alimentarlos. Yo recuerdo que el letrero con el cerdo estaba bien al final. Sí, y el que tenía la vaca estaba al lado del que tenía el cerdo. Y el de la oveja estaba junto a... Sí, estaba justo entre la vaca y la gallina. ¡Eso es! Ojalá les hubiera dicho enseguida. Todos lo habríamos resuelto juntos. Antes de que fuera un problema. Démosles la comida correcta a ver si funciona. Todo volvió a la normalidad. ¡Ustedes son lo mejor! ¡Lamento haber causado ese problema! ¡Descuidate, Tessa! Ningún problema es muy grande para nosotros. Incluyendo ese. ¿Qué? ¿Cuál es la sorpresa? Muy bien. Ya pueden ver. ¡Oh! Genial. La caja. Gracias. Esta es una caja mágica. Dale tres golpecitos. ¡Sorpresa! ¡Oh! La arreglaron. Gracias. ¿Quieres tomar el té con nosotros? ¡Claro! ¡Gracias! Ya sé. Que sea un té especial para los niños animales. Yo empiezo. Te toca, Kobe. Uh... ¡Mum! ¡Mum! ¡Eddie! ¡Bah! 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 ¡Ay! ¡Bah! ¡Éguerre! ¡Águerre! ¡Águerre! Bien, Eddy. Buen chico. Tengo algo de agua para ti. ¿Mejor? Sí. ¡Qué calor! Está como un billón de grados aquí. ¿Cierto, Coby? Oh, sí. Supongo que sí. ¿Supones? ¿Qué sucede, Coby? Me enteré de la peor noticia de todas. ¿Cuál es? ¿Eres alérgico a nosotros? Hay una ley que prohíbe bailar. ¿No hay más mantequilla de manía en el mundo? Peor que todo eso. ¿Qué es peor? Vinos. Por favor. Vamos. Me mudo a una casa nueva. ¡Oh, no! Pero, Coby. ¿Qué hay de Ziggy y la banda? Y Loki. Y nosotros. Y todas nuestras aventuras. Sí. He vivido en esa casa y en esa habitación toda mi vida. Desde que era pequeño. Es donde... Es donde vivo. Coby, lo siento. Esta es la peor noticia de todas. Oigan, ¿por qué no hacemos algo que nos anime a todos? Sí, como tener una aventura. Podemos ir a un lugar agradable y frío. Tal vez como globinieve. Eso suena genial. ¿No es así, Coby? Supongo que sí. Bien. Vamos, Coby. Será divertido. Está bien. Tenemos una aventura y tú puedes venir. Una aventura especial, pero canta conmigo. Nuestra canción, nuestra canción, nuestra canción, nuestra canción. Tenemos una aventura y esto es emocionante. Y estamos listos, aventureros. Y todos están invitados. ¡Aquí va! Esto es muy divertido. ¡Vamos, Coby! ¡Una carrera! Yo paso. No tengo ganas de correr. ¿Ah? ¡Wii! ¡Sí! Disculpa. ¿Has visto algún árbol por aquí? Ah, no creo que... ¿Para qué quieres un árbol? Busco un nuevo lugar para vivir. ¿En serio? ¿Por qué? Mamá y papá trajeron a casa a mi nueva hermanita y no pienso de ninguna manera quedarme allá. ¿Por qué no? ¿Estás bromeando? ¿Ah? Todo lo que dicen es, la nueva bebé esto y la nueva bebé lo otro. ¡Y yo llegué primero! Pero tener una hermanita es divertido. Piensa en las cosas geniales que podrías enseñarle. Piensa en todo el ruido que hace. ¡Mua! ¡Mua! ¡Espera! ¡Miren mi muñeco de nieve! ¡Oigan, chicos! ¡Solo iré a caminar un poco! Bueno, nos vemos, Kobe. ¡Vuelve pronto! ¡Oye! ¡Aguarda! Soy Kobe, por cierto. ¡Gabriel! Bien, ¿no crees que tus padres te extrañarán si encuentras otro lugar para vivir? Ni siquiera notarán que me fui. ¡Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes! ¡No quiero que cambien! Sí, yo tampoco. Digo, ¿sí? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No te preocupes! ¡Rica bola de nieve! Disculpa, ¿no sabes si hay algún iglú vacío por aquí? No lo creo. ¿Por qué? Él tiene una nueva hermanita y no quiere quedarse en su casa. ¡Oh! Entiendo. Yo tengo un hermanito. ¿En serio? Sí, y es mi mejor amigo en el mundo. ¿Lo es? Seguro, no lo pensé al principio. Pero las cosas cambian. Pues no quiero ningún cambio. Los cambios no son siempre fáciles. No estaba feliz cuando mis padres nos trajeron desde la selva cálida. ¿Te mudaste aquí? ¿Todo el camino desde la selva? Sí, y pensé que siempre estaría muy triste. Pero ¿saben qué? La nieve es muy divertida. ¿Quién lo diría? Primero no fue fácil dejar mi hogar atrás. Mis padres me dijeron, todo bien va a estar. Todo cambia raro puede ser. A veces así es. Lo nuevo te puede gustar y tu día iluminar. Cambio, 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 sí. El cambio bueno es. Lo nuevo te puede gustar y tu día iluminar. ¿No es súper lindo? Puede ser divertido con un hermano jugar. Papá y mamá dijeron tendremos otro más. Más raro puede ser más raro puede ser cuando el cambio ves. A veces solo así es. Lo nuevo te puede gustar y tu día iluminar. Cambio, cambio, sí. Cambio, 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 ¡Guau! ¿Qué es este lugar? Este es el cañón Echo. ¡Hola! Pueden oír cosas de toda Globinieve si escuchan con atención. ¡Esa es mamá y papá! ¡Quieren que regrese a casa! Parece que están un poco preocupados por ti. Sí. Bueno, tal vez. ¡Esa es mi hermana! ¡Debe ser mi hermana! Parece que extraña mucho a su hermano mayor. Y también que ustedes dos ya quieren ir a verla. ¡Coby! ¿Quieres conocer a mi nueva hermana? ¡Por supuesto! ¿Pero qué hay de conseguir un iglú? ¡No, gracias! ¡Tengo otros cambios en mente! ¡Gracias, Znab! ¡Gracias, Znab! ¡Eres tan linda! ¡Hola! ¡Soy Coby! La familia de tu amigo sí está feliz de que regresara a casa. Miren, su hermanita es muy linda. ¡Gracias, Znab! Quizá algunos cambios no son tan malos. Cambio sí, raro puede ser. A veces solo así es. Lo nuevo te puede gustar y tu día iluminar. Cambio, cambio sí. El cambio bueno es. Si a un mono le gusta cambiar. Lo puedes intentar. Cambio, cambio sí. El cambio bueno es. ¡Urra! ¡Toma esto! Y bien, Coby, cuéntanos cuándo te vas a mudar. Mañana. Oh, chispas. No quiero que te vayas. Estoy algo entusiasmado. ¿Lo estás? Pero no volveremos a verte. Claro que sí. Pero estarás muy lejos. Oh, no. No, 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 no. No me mudo muy lejos. Solo me mudo a la otra calle. ¿A la otra calle? Sí, exactamente a 22 pasos de donde vivo ahora. Pero extrañaré mucho mi habitación y mi ventana. Y mi armario. Y mi piso. Y mi techo. Y mi manila. Y donde los dibujaba ustedes en mi pared. Prepárense para el show más grande de la Tierra. La galaxia y todo el universo. Bueno, solo del vecindario. Aquí nuestros anfitriones. Eddie y Sophie. Gracias, gracias. Uno y todos, por favor, dejen de aplaudir. Muy bien. Es hora de comenzar. Redoble, por favor. Damas y caballeros. Perros y juguetes. Es hora de... El teatro de cuentos de hadas de Mía. ¡Tarán! Mía, aún no es hora de tu cuento de hadas. Pero he estado practicando. Ya no quiero esperar más. Mía, es hora de nuestra aventura. Tu cuento de hadas viene después. Tendrás que esperar tu turno. Oh, chispas. ¡Vamos, Ziggy! ¡Tenemos! ¿Alguien dijo Mía? No, dije Ziggy. Mía, nos iremos de aventura pirata para encontrar un monstruo marino. Oh, más chispas. ¡Es tu hora, Ziggy! ¡Aquí hay una princesa de cuentos de hadas! Los cuentos de hadas son muy divertidos. ¡Ah! ¡Una vez más, Ziggy! ¡Una vez más, Ziggy! ¡Una vez más, Ziggy! ¡Nuestra canción! ¡Nuestra canción! ¡Nuestra canción! Tenemos una aventura. Y esto es emocionante. Y estamos listos, aventureros. Y todos están invitados. Érase una vez. Había un... ¡Oh! ¡Oigan! Yo-ho-ho, en el ancho mar. No hay otro lugar donde quisiera estar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahoy, querida Tessa! ¡Ahoy, Sophie! ¡Ahoy, Mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lindo barco pirata! ¡Avante! ¡Tripulación de piratas! ¡Avante, Capitán Eddy! ¡Armarinos! ¿Están listos para una aventura pirata? ¡Listos! Fijen el curso y estén atentos por cualquier monstruo marino. O dinosaurio. ¡Almuerzo marino a la vista! ¿Tienen hambre? ¡Tenemos! Mía, no te adelantes. Pero tú no me dejaste ir primero con mi cuento de hadas. Eso no significa que puedas comer primero. Pero soy una princesa muy hambrienta. Y las princesas siempre van primero. Disculpen. Lo siento. ¡Ey! ¡Yo estaba primero! ¡Guau! ¡Fabuloso! ¡Digo rayos y centellas! ¡Es un monstruo marino! ¡Eso no es un monstruo marino! ¡Es un pulpo! Los pulpos son los mejores piratas del mundo. Siempre. Gracias. Permiso. Disculpen. ¡Arr! ¿Puede quedarse a porto, Capitán? ¡Bienvenido a la tripulación Octopirata! Creo que olvidaremos el almuerzo. ¡A toda máquina, marinos! ¡Ah! ¡Gibi! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Buena vista! ¡Oh! ¡Primero oficial de inmediato! ¡Preparada, mi capitán! Disculpa, yo seré el primer oficial. Yo quiero ir primero. ¡No, yo primero, yo primero! ¡Yo llegué primero! Perdón. Sí. Permiso, disculpa. ¡Ey, espera un minuto! Yo soy el capitán. Siempre quise timonear un barco pirata. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese pulpo mandón está tratando de controlar nuestro barco! ¡Es tan impacientinsky! Ese pulpo cree que puede ir siempre primero. Solo piensa en sí mismo. ¡Tenemos que hacer algo! Yo tengo una idea. ¡Tarán! ¿Quién quiere oír un cuento llamado La princesa y el pulpo? Disculpen, ¿no quisiste decir el pulpo y la princesa? Oh, está bien. Yo tengo el vestido perfecto. Así que yo seré la princesa. Pero, ¿quién podría ser el pulpo? ¡Seré yo! ¡Seré yo! ¡Seré yo! Disculpen, seré yo, yo. ¿Por qué Mía cuenta su cuento de hadas ahora? Había una vez una princesa de las hadas. La princesa de las hadas era muy impaciente y siempre quería ser la primera. No quería ser mandona. Un día se puso súper emocionada y... Oh, disculpa. ¿Dónde está el pulpo? Pero entonces, un pulpo, que era aún más mandón, empujó a la princesa y sus amigos. Tan lejos, que la princesa miró al pulpo y dijo... En un barco pirata la princesa se sintió. Así que fue a buscar agua y primero llegó. Disculpa. ¡Guau! ¿Eres tan bueno en el papel del pulpo mandón? ¿Acaso conoces esta canción? ¡Únete al coro! Yo primero, yo primero. Yo, 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 yo primero, yo. La princesa y el pulpo mucho habían ensayado. Pero ¿qué encantaría en primer lugar? ¿Quién iría primero? Yo primero, yo primero. Yo, yo, yo primero, yo. Hasta el puesto del vejea tuve que trepar. ¿Para cuál de los dos podría primero llegar? Yo primero, yo primero. Yo, 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 yo primero, yo. Yo, 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 yo. La princesa quería el océano cruzar. Pero antes de saltar, el pulpo dijo. Primero, yo, 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 yo. Yo primero, yo. ¡Hurra! Lo hiciste. Bien por mía. Buen trabajo. Namento haber sido tan mandona. ¿Pero les gustó mi cuento de hadas? ¿Gustarnos? ¡Nos encantó! Hiciste que el pulpo saltara por la borda. Y ni siquiera tuvimos que empujarlo. ¿Quién es el primero ahora? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo. Apuesto a que puedo correr más rápido que nadie. Apuesto a que no. El último en lanzarse es un huevo podrido. Yo llegué primero. Déjame ir primero. No quiero ser un huevo podrido. Sí, soy el primero. Oye, mía, tú esperaste tu turno. Creo que debes ir primero. Gracias, Eddy. La princesa debería abecharse, abandonas lo peor. Aprendí a esperar en tu voz diversión. ¡Hurra! Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Adelante? No, después de ti. Después de ti. ¡Wii! ¡Gracias! ¡Yipi! ¡Yahoo! Bien, mi secreto para la mejor decoración es hacerlo con cuidado y lentamente. ¡Tadá! ¡Emma, increíble! ¡Wow! ¡Increíble, Emma! ¡Qué bonito! Ah, pues... Creo que necesita un poco más de... ¡Oh! ¡Listo! ¡Miren todo ese... ¡Eso sí es decorar! ¡Oh, no, 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 mía! ¡Eso es solo espolvorear! Todo se trata de tomarte tu tiempo y colocar las cosas justo en el lugar indicado. Pero a mí me gusta pegarlas así y repartirlas por todos lados, de esta forma. Hazlo a tu modo, Mía, y yo lo haré de la forma correcta. Ya verás. Mi lado va a quedar muy, muy, muy hermoso. Bien, yo tomo las gemas. Yo tomo las cachas. ¡Y tomo el pegamento! No parece que vayamos a tener un turno. Pero yo quería hacer algo brillante. ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Vayamos todos a Globinieve! ¡Sí! Podemos hacer algo brillante con toda esa nieve brillante. ¿Quieren venir a Globinieve, chicas? Yo me quedo aquí para terminar mi decoración. ¡Gracias! Pues, si Emma se queda, entonces yo también. ¡Está bien! ¡Nos vemos luego! ¡Gracias! Globinieve, andando. ¡Sí! ¡Tan pronto como el patio, deje de dar vueltas! ¡Ja, ja, ja! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante ¿Estamos listos? Aventureros Y todos están invitados ¡Yo también voy! Prepárate para ser sorprendido ¿Ah, sí? Yo te sorprendería a ti Bien, ¿qué podemos hacer? Un deslizador No, esperen, una llama Esperen, esperen Una máquina del tiempo No, yo pensaba en algo como Como un palacio de hielo brillante ¡Loreta! ¡Loreta! ¡Regresa aquí! No volvería a decírtelo Y tú también, Bernard ¡Ey, Eunice! ¡Escuchen a mamá ahora! Puedo esperar Oh, cielos A este paso Nunca voy a terminar mi iglú ¿Iglú? Esperaba dormir en él esta noche Se pone aún más frío Cuando cae el sol Quizá podamos ayudar Íbamos a hacer algo en la nieve De todos modos ¡Oye! ¡Loreta, te lo advierto! ¡Eddie, ya podemos cuidar a tus bebés! ¿Podemos? ¡Podemos! Y nosotros te ayudaremos a hacer el iglú Oh, gracias El trabajo de una madre nunca termina Ahora les mostraré los planos Empecé a construirlo justo por aquí Parece que vamos a divertirnos al estilo conejo ¿A dónde fueron? Regresen, conejitos Veamos ¡Guau! Tienes grandes planes para este pequeño iglú Por supuesto Una habitación para cada pequeño Y una para su servidora Muy bien Kobe y yo podemos construir dos habitaciones Y tú y Jack las otras dos Pero mejor seguimos los planos Para construirlo bien ¿Cierto? ¿O solo podríamos construir como locos? Eddie y yo tenemos una sorpresa especial para ustedes ¡Miren! Hicimos un muñeco de nieve Pueden hacer el suyo Pero solo tengan Cuidado Oigan, vuelvan aquí ¿Cómo esta? Muévelo solo un poco más hacia mí ¿Y ahora? Solo muévelo un poquito más al otro lado ¡Coby, decídete ya! ¡Oh, no! ¡Oops! ¡Oiga, conejos! ¡Esperen, chicos! ¡Mira! ¡Aquí vienen! ¡Ah! ¡Deprisa, Ruki! ¡Vamos! Cuidado, Tessa Con cuidado y lentamente ¿Qué tal ahora? No lo sé No coincide exactamente con los planos ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Wow! ¿Ustedes ya terminaron? Sí Todo listo ¡Oh, cielos! Esto no era mi plan Pero ni siquiera vieron los planos Todo lo que hace son planos Pero no han construido nada ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Tenemos más, Jack! Bueno, bueno Ustedes se las llevan peor que mis pequeños Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ir muy rápido no funcionó E ir muy lento tampoco funcionó Entonces, lo que tenemos que hacer Es trabajar en un punto intermedio Rápido, pero con cuidado Bien, manos a la obra Está oscureciendo Está oscureciendo ¡Ay! Bueno, si no puedes contra ellos ¡Úneteles! ¡Listo! ¿Qué dices si llevamos a estos bebés conejo de vuelta? Acabas de quitarme las palabras, Ela ¡Wow! ¡Yu-hoo! ¡Hurra! ¡Terminamos! ¡Sí! ¡Y justo a tiempo! Mirenlos, mis pequeños angelitos de nieve tan agotados Ellos no son los únicos Espero que no causaran muchos problemas ¡Bueno! No, no, ningún problema ¡Oye! ¿Loreta? ¿Qué te he dicho de las bolas de nieve? ¡Hola, chicos! ¡Por aquí! Chicas, chicos y perros durmientes Les presentamos Nuestra Emma Increíble Y mía mágica Creación Conjunta ¡La Decoración Brillantemente Deslumbrante! ¡Oh! ¡Hermoso! Es muy... Es muy como ustedes Tus grandes chispas salpicadas son geniales, Mia Y tus gemas bien ordenadas son las mejores, Emma Quedan bien juntas Mia, eres un desastre Y ahora tú también ¡Hola, chicos! ¡No es así como... ¿Qué tal? ¿Qué es? ¡Oh! No puedes atraparme, Pulpo Los atraparé a los dos con mis brazos de Pulpo O mis pequeños pececitos Pasen nadando Si pueden ¡Los atrapé! ¡Mi turno! ¡Yo quiero ser el Pulpo! Los atrape a los dos Así que puedo elegir Y me elijo a mí ¡Atrapad a este Pulpo! ¡Sí! ¡No pueden atrapar a este Pulpo, pez! Vamos, Coby ¡Atrapad a este Pulpo! ¡No puedo! Estoy arreglando la música ¡No la arregles! ¡Ponla más alta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que nos escapamos del pul... ¡Los atrapé! ¡Nadie se escapa del pulpo! Ahora váyanse, pececitos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y yo cuánto podré ser el pulpo? En un minuto. Uno, dos, tres, cuatro. Sería mucho más divertido si todos jugáramos contra el pulpo. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Por qué no jugamos atrapados de pulpo con un pulpo de verdad? Sí, eso sería fabuloso. Diez. ¡Ya lo arreglé! Justo a tiempo. Nos vamos de aventura para encontrar un verdadero pulpo para jugar. ¡Vamos, Iggy! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo ¡Nuestra canción! Nuestra canción 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 Tenemos una aventura Y esto es emocionante ¿Y estamos listos? Aventureros Y todos están invitados Tengo que arreglar esta cosa otra vez Váyanse sin mí ¿Estás seguro, Kobe? Sí, estoy seguro De acuerdo, bien Y todos están ¡Invitados! ¡Ahoy! ¿Algún rasgo de pulpo amistoso? ¡Ahoy! ¡Wow! ¡Ahí está! Es una gran señal luminosa Está apuntando hacia allá Oh, oh, ¿pueda verlo? En un minuto ¿Ya pasó el minuto? ¡Otra señal! ¡Oh! Ahora el pulpo está jugando con una pelota. ¡Tesa! Han pasado como un millón de minutos. ¿Cuándo podré ver el...? ¡En un minuto! ¡Sophie! ¡Tesa no deja que nadie más use el telescopio! El pulpo se ve súper divertido. ¿Podemos verlo? ¡En un minuto! ¡Oh, chispas! ¡A mí nunca me tocará! ¡Es otra señal del pulpo! ¡Y es muy grande! ¡Y está saludando! ¡Y señalando! ¡Una isla con el parque de juegos más bonito del mundo! ¿Podemos verlo? ¡En un minuto! ¡Más chispas! ¡Hurra! ¡Las barras de ejercicio! ¡Súper! ¡Oh, cielo! ¡Son sube y baja! ¡Hurra, pelota de playa! ¡Asombroso! ¡Visitantes! ¡Excelente! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a la isla Pulpo Diversión! ¡Oh! ¿Nos pulpo divertimos? ¡Sí! ¡Comencemos! ¿Qué tal las atrapadas de pulpo? ¡Yo seré... ¡Genial! ¡Sí! ¡Atrapadas de pulpo! ¡Yo seré el pulpo! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Yo gano! ¡Yo gano! ¿Ahora yo puedo ser el pulpo? ¡En un minuto! ¡Primero! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Yo gano otra vez! ¡Yo gano otra vez! Creo que ya es hora de cambiar de juego. ¡Jolje! ¡Yo gano! ¡Ya no estamos jugando a las atrapadas! ¡Ups! ¡Claro! ¡Lo siento! ¿Cuándo nos toca? ¡En un minuto! ¡Du-du-du-du-du-du-du-du! ¿Ya? ¡En un minuto! ¿Dónde habré oído eso? ¡Allá va! ¡Lo tengo! ¡Es mía! Disculpen. Lo siento. Perdón. Oye, ¿podemos terminar el juego? En un minuto. Siempre en un minuto. En un minuto. En un... Oh, eso me suena bastante conocido. Ajá. Como yo, jugando atrapadas de pulpo. Ajá. Al no querer compartir el telescopio. Ajá. Lo siento, chicos. Voy a compensárselos. Tú invitas tus amigos. Le dices, ¡Ey, juguemos! Les muestras tus juguetes. Y se los quitas para vencir. En un rato. Vas a poder jugar. En un rato. Si te gusta compartir. Tú te vas a divertir. Comparte. Comparte. Mucha más diversión. Comparte. Compartir. Compartir es lo mejor. Si te gusta compartir. Tú te vas a divertir. Comparte. Comparte. Uh, 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 uh. Comparte. Uh, uh, uh. Ahora. No en un rato. Mucha más diversión Comparte Compartir es lo mejor Cántalo conmigo Y serás un buen amigo Comparte 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 Oh, cielos Entonces fui... ¿Cómo se dice? ¿Egolista? No, egoísta Sí, claro Egoísta Lo siento mucho Debería tratar de mejorar En un minuto Intentamos ayudarlo, Tésima Bien, quizás un día aprenda a compartir Como aprendí yo Oigan, ¿quién quiere el telescopio? Yo, yo quiero el telescopio Después quiero ir yo Hola, Toby Bien, ¿hiciste funcionar tu banda? No, aún no Saludos, estimados cerrícolas Hola Extraño, alienígena, persona, animal con dos cabezas Nos atrajo su planeta por su hermosa música ¿Les gusta la música extraña? Es nuestra canción favorita, nos gusta cantarla Juntos, ¿les parece? Blip, blup, blipa, blup, blup, blip, blip, blup Blipa, blupa, blupi, bupi, bup, bup Gracias, muchas gracias ¿No te gustó nuestra canción? Creador mágico de música hermosa Lo siento, sí, estuvo genial Es solo que he estado arreglándolo Pero necesito otro pedazo de alambre ¿Cómo compartiste tu música con nosotras? Compartiremos algo nuestro contigo Toma el cable que conecta nuestros cerebros ¡Cielos! ¡Gracias! ¡Sí! Blip, blupi, blupi, bupi, bup, bup Ponte en sus cascos Kobe, tú eres muy inteligente ¿Para qué son los dedos de los pies? ¿Para llevar las uñas? ¿Por qué el agua es mojada? Porque si no, ¿cómo saltarías en los charcos? Tengo que ir al... No es por eso que el agua es mojada ¿Por qué el agua es mojada? ¿Por qué cualquier cosa es mojada? Te lo diré más tarde, pero ahora en serio Tengo que ir al... Pero porque... Mia, creo que lo que Kobe trata de decirte es que... ¡Tengo que ir al baño! ¿Por qué no lo dijo antes? Creo que lo estaba diciendo Pero así... ¡Oh! Vamos, Eddy Me diste una idea para un nuevo juego ¿Ah, sí? ¡Súper! Ahm... ¿Por qué los perros actúan como perros? Y las vacas hacen cosas de vaca ¿Y por qué los cerdos se portan como cerdos? Tal vez debamos preguntarle a un cerdo ¿Qué tal el rey Cerdilot? ¿El rey Cerdilot? ¿El que vive en el palacio Cerdilot? ¡Gran idea! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante Y estamos listos Aventureros Y todos están invitados ¡Espérenme! Rey Cerdilot ¿Por qué los cerdos se portan como cerdos? ¿Que por qué los cerdos se portan como cerdos? ¿Por qué los cerdos se portan como cerdos? Hmm... No lo sé Pero usted es un cerdo ¿Lo soy? ¡Oh, sí! Sí, creo que lo soy Es gracioso Bueno, muchas gracias Pero mi hijo no opina lo mismo Él casi nunca sonríe Parece tan... Tan triste ¿Por qué? No lo sé Quizás ustedes puedan averiguarlo ¿Les gustaría conocerlo? ¿Les gustaría conocerlo? ¿Por qué no? Sí Sería bonito Llamando al príncipe Cerdington Que venga ¡Hola, príncipe! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres jugar o algo? Oh... Oh... ¿Qué tal? Un picnic ¡Espléndido! ¿Por qué no te unes a tus nuevos amigos en un picnic real? Trae la cesta real de picnics Bien Mantengan al príncipe majestuosamente limpio y pulcro Esa es una orden real Y no lo olviden Traten de averiguar por qué nunca sonríe Es un... ¿Un estirado? Sí ¿Qué es ser un estirado? Es alguien que no sabe cómo divertirse Oh, claro Yo lo sabía Solo quería saber si tú lo sabías Por favor, diviértanse Y si hacen desorden Hagan sonar este silbato real E iré a dejarlo todo realmente ordenado Muy bien, niños ¡Disfruten el día! ¿Serías tan amable de pasarme los reales sándwiches? Por favor Sí, será todo un placer Oh, príncipe Cerdington ¿Quieres degustar un sándwich? Mmm... Muchas gracias Es muy amable para ser un cerdo ¡Ah! ¡Ah! Toco el silbato y llamo al rey Cerdilot No, no molestes al rey Podemos limpiar al príncipe Cerdington Y además Parece bastante feliz Muy amables Gracias ¿Qué sigue? Para jugar este juego Yo empiezo una historia Y damos la vuelta en círculo Y todos le van agregando algo ¡Genial! ¡Claro! Érase una vez un príncipe Tenía... Mmm... Una corona mágica Y cuando el príncipe se paraba de cabeza La corona mágica hacía que diera vueltas muy rápido Te toca, príncipe Y así Eso fue exactamente lo que el príncipe hizo ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué sigue? Mmm... De acuerdo Hora de una real carrera de sacos Al estilo Tessa Cada uno se mete en un saco Y corre hasta la línea de meta ¡Ah! 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 ¿Para averiguáramos por qué el príncipe nunca sonríe? ¡Míralo ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Está feliz como cerdo en el lodo! ¡Claro! Cerditón es un príncipe Pero también es un niño cerdo Si pensamos como un cerdo Sabremos qué cosa hace feliz al príncipe Si yo fuera un cerdo Solo querría jugar en el lodo Y hacer desorden ¡Exacto! ¿Y cuál es el mejor lugar para eso? ¡La granja! ¿Por qué el rey no deja que el príncipe actúe como un cerdo? Ha sido rey por tanto tiempo que ha olvidado divertirse como cerdo ¡El rey tendría que ver esto! Eso fue rápido ¿El príncipe está bien? ¿Recuerda que usted preguntó por qué él nunca sonreía? ¡Oh! Sí Eso hice Como siempre he dicho Es un estirado Bueno, pues ya no lo es Se está divirtiendo mucho Un príncipe no debe comportarse así Él es un príncipe Pero es un príncipe cerdo Y a los cerdos les gusta el lodo Lo descubrimos pensando como él Pensar como otra persona Sería feliz una vaca haciendo el cucurrucucú O en una tienda vendiendo el champú No, la vaca es feliz haciendo un muu La vaca debe hacer lo que debe hacer Sería feliz la gallina haciendo como un pato O conduciendo un camión por un rato No, las gallinas son felices poniendo huevos La gallina debe hacer lo que debe hacer Y si un caballo fuera yo ¿Qué podría decir? Yo diría Él no sabe muy bien Y si un cerdo fuera yo Y ya lo vi alguna vez Diría, hijo, ven aquí Vámonos a divertir Si acaso quieres ser Un buen amigo también Un buen padre también te recomendaré Sean buenos amigos sin condición Porque hay que hacer lo que se debe hacer ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! Eso es pensar como un cerdo Eddy me dio una idea para el juego cuando lo vi saltando por ahí haciendo como si tuviera que ir al baño Solo tienes que hacer alguna tontería o demostrar que están felices o enojados o lo que quieran Yo comenzaré ¡Oh, sí! ¡Oh, cielos! ¡Estoy tan! ¡Wow! ¡Estoy tan! ¡Woohoo! ¿Estás emocionada? ¡Sí! ¡Emocionada! Ahora yo ¡Tarán! ¿Feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí Realmente estoy feliz Porque ya sabemos cómo hacer feliz al príncipe Cerdington Y lo logramos pensando como él Si un buen amigo tú quisieras ser y que todos sean felices te recomendaré Piensa en lo que él siente Es como adivinar Y ahora podemos decir que acabó ¡Ja, ja, 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 ja!